Llevando la pelota Marcelo Allende, Allende para Nicolás Milesi. Milesi cruzó la pelota para el mama Aris Mendy. 26 minutos, la tiene el mama Aris Mendy. Aris Mendy va jugando para Renzo Orihuela. Orihuela se acerca hasta la mitad del terreno. Se va frenando el salteño, la tiene Orihuela. Puede jugar para Milesi, devuelve la pelota para Aris Mendy. Se abre por la banda Peña, espera Nacional. Llega Franco Fagundes, fue la pelota para el mago Santos. Santos se viene, va Santos, Santos la puntea mal para Guerrero. Quita Marichal, toca la pelota, ahora Castro. Recupera otra vez Torque. Toque que va en dirección de Guerrero. Guerrero busca acomodarse. El joven Guerrero entregó la pelota para Peña. Del otro lado Cejas la tiene Peña. Peña al medio, ubica para Milesi. Milesi quiere filtrarla para Allende. Allende la pelea, marcó su nino. Complementó sacando la pelota al Puma. Viene en dirección de Jonathan. Jonathan tira para Franco Fagundes. Viene Franco Fagundes, se llevó la pelota. Peligro, va Fagundes, tiró. ¡Gol! 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 Que en 27 minutos pasó a ganar reaccional. Una barbaridad la de este juvenil. Realmente una barbaridad. Por cómo va a pelear la pelota. Una pelota que venía por arriba. Él se anticipa y ya con su primer cabezazo logra hacer un control. Y después cuando parecía que él por la velocidad que tiene podía acercarse más al área. Confió con un tiro. Y un tiro que fue a un ángulo inalcanzable para Tiraglini. Nacional rompe con merecimiento el empate. Señores, una joya del número 32. Se la llevó con la cabeza. Ganó la carrera. Y después toda la potencia en el remate. Pierna derecha la colgó en el ángulo. Remate cruzado. Ideal para ganar en confianza. Nacional estaba arriba en cuanto a juegos y a méritos. Lo encuentra con un verdadero golazo de Fagundes. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Se van a producir los cambios en el Torque. Que dispone además de un tiro de esquina. Va a volver también Fagundes para continuar disputando el partido. Álvarez y Darío Pereira. Son los jugadores que elige Román Cuello. Que ya lo había mandado a Siri. También a la ofensiva. Acá va a venir el puntapié de esquina. Viene el centro para Torque. No llega a buscar la Guerrero. Otra vez Allende la tira sobre el área para Siri. Siri no puede definir. Saca a Zunino. Revienta la pelota Zunino. Cae a la altura del lateral derecho de Torque. Está para buscarla ahora Allende. Dale. Ya volvió Franco Fagundes. Y se viene el 14. Joaquín Trasante. Bien. Acá va a buscar la pelota Milesi. Milesi para Allende. Allende el chileno. Va a mandar la pelota sobre el área para la llegada de Siri. Entra Arismendia. Y está. Tiró. Gol. 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 Raba y subió. El de Torque lo hace el Mama. El Mama Arismendi. La pelota quedó bollando en el área chica. Y el Mama aprovechó para puntearla a la red. Marcando la igualdad a los 14 minutos. Lo hace Diego Arismendi. Una carambola dentro de lo que es el área. Termina dejando a Arismendi. Ganando una pelota dividida. Tiene dos veces para poder definir. La primera se la traba en la segunda. Bueno. El rebote lo encuentra solo para resolver. Torque había crecido en el partido. Nacional no. Responde bien defensivamente en esta ocasión. Y el empate es rápido uno a uno. La pelota le pega en la cara al Puma Rodríguez. No tiene error. O sea. Como que se le viene de encima. Y de esa manera la bola queda al lado donde está Arismendi. Que ahí toma una muy buena decisión de cómo definir. Ante un arquero largo. Y una presión de algún jugador de la ciudad que intentaba evitar el tiro. Golazo OV de Cololó. Sport 890.